Hola, esta clase corresponde al 20 de octubre de 2020. Es la clase número 38 de inglés para estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Nacional del Comaume. Los temas que vamos a ver hoy son los marcadores discursivos, referentes y conectores y una práctica para el TP5. El TP5, que va a ser la semana que viene, va a tratar, vamos a centrarnos en estos temas. Frases verbales, que incluye tiempos verbales y los referentes y conectores. En la clase anterior nos centramos más en los conectores. Entonces, en esta clase nos vamos a centrar en los referentes. Pueden remitirse a las páginas 35 y 36 de la guía del estudiante para afianzar o practicar más sobre este tema, que ahí tienen varios ejemplos. En este momento yo quería centrarme en la idea de que para que un texto sea coherente y cohesivo, tiene que todas las oraciones, que en otro momento podemos verlas como oraciones o ideas sueltas, tienen que estar unidas a través de la coherencia y la cohesión y hablar de un mismo tema. Y esa coherencia y cohesión se dan a partir de pronombres, distintos pronombres que hacen referencias a otras partes del texto, que reemplazan algo que ya se dijo, por ejemplo, o que se refieren a una persona de la que ya se mencionó, o algún objeto o algún tema del que ya se mencionó, o también están unidas a partir de palabras que nos dan la idea de, por ejemplo, de explicar un tema, de hablar de una conclusión, de marcar la relación causa-efecto o contrarrestar ideas, también puede ser ejemplificar, y eso serían los otros los conectores. En cuanto a los referentes, distintos pronombres hacen que tengamos en cuenta para que este, para que el texto tenga unidad y sea coherente. En castellano, algunos, por ejemplo, los pronombres personales, no están mencionadas tantas veces como están en inglés, porque cuando conjugamos el verbo en el mismo, en la conjugación de ese verbo, ya contenemos una idea del pronombre al que nos estamos refiriendo. Pero sí en inglés va a aparecer, esto no quiere decir que lo tengamos que traducir. También nos da una cohesión al texto los pronombres objetivos, o sea, cuando decimos a él, a nosotros, a ellos, tendríamos que buscar en el texto quién es ese él, quién es ese nosotros, quiénes son ellos, ¿sí? Los impersonales, uno, el otro, algunos, los relativos, los posesivos, los reflexivos, acá tienen todo este vocabulario, los demostrativos, este, ese, estos, aquellos, frases con números ordinales, ¿sí? Que marcan una secuencia y tendrían que mantenerse ese orden, el primero, el segundo, el tercero, o que hacen referencias a un tema y dicen el primero, el último, el siguiente. Todos estos elementos actúan como elementos de cohesión en un texto y otros más, ¿no? Entonces, para practicar esto, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver algunos ejemplos y hacer un ejercicio en el que ustedes tengan que elegir cuál sería el pronombre correcto para que en el texto haya cohesión y haya coherencia. Por ejemplo, si tenemos, Professor John Galton of Norway is one of the founders of modern peer studies. He has published several books on this subject and other issues. Yo no podría haber puesto she, porque estamos hablando del profesor Johan, Johan Galton, que es masculino, entonces, por eso se reemplaza la persona por he, ¿sí? Cuando dice this subject and other issues, tendremos que ver, a ver, cuál es este tema, ¿sí? U otros temas. La traducción de estas dos ideas que marcan un breve texto coherente y cohesivo es el profesor Johan Galton de Noruega es uno de los fundadores de los modernos estudios sobre la paz. Ha publicado, ahí estamos diciendo que él es el que ha publicado, ha publicado varios libros sobre este y otros temas. ¿Cuál era el tema? El tema de la paz. Bien. Fíjense en el siguiente. Dice, There are two conflicting approaches to the question of peace. O sea, que hay dos enfoques conflictivos con respecto al tema de la paz. One, o sea, un enfoque, ¿sí? Uno, se refiere al enfoque, postulates the existence of an ideal world. The other, o sea, el otro, el otro enfoque, is more realistic. Acá está el ejercicio que en la guía del estudiante está en la página 38 y ustedes tienen que traducir la oración y al momento que van haciendo la traducción de esta oración o de estos breves textos, tienen que elegir cuál es el pronombre que corresponde teniendo en cuenta de qué se viene hablando, ¿sí? Si es algo en singular, será it. Si será en plural, será they. Si se refiere al su de varios, será their. Ese se refiere al de la tercera persona singular, será his. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, van a traducirlo y vamos a verlo en la próxima clase, el jueves 22. Vamos a hacer la corrección y profundizar un poco sobre este tema. La segunda propuesta que les hago de actividad para esta clase es una actividad que va a simular lo que vamos a hacer la semana que viene en el trabajo práctico número 5. La semana que viene, el día martes, les vamos a dar, como les damos ahora, les vamos a dar, ahora les vamos a dar 6 textos breves. Ese día les vamos a dar más para que los trabajen a todos en sus casas, que los traduzcan, pero que también identifiquen las frases verbales y digan en qué tiempo están esas frases verbales. Que se fijen en las palabras en negrita, que son los conectores y que digan a qué cotegaría corresponden. Y que en las palabras que están subrayadas, que son los referentes, digan a qué reemplaza o a qué está haciendo referencia. Y el jueves de la semana que viene, como esta semana, ahora este jueves, ustedes les va a tocar una de todos esos pequeños, de esos breves textos y van a tener que dar cuenta de eso, ¿sí? Por lo tanto, este jueves vamos a hacer un simulacro de ese trabajo práctico. Por eso ustedes van a tener que trabajar 6 textos breves. Estos 6, que acá están, y después les vamos a dar compartir el PDF para que ustedes puedan acceder de mejor manera a los textos. Y el jueves los haremos esa práctica. Luego van a tener de tarea otros más para el jueves, para que sigan practicando durante el fin de semana. Y el martes que viene, como les dije, les daríamos los definitivos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos este jueves. Chau, chau.